Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángel. En el vídeo de hoy te voy a enseñar las diferentes formas de utilizar la Gelly Plate o plataforma de impresión de gel. Como veis he utilizado diferentes técnicas para hacer unos fondos preciosos. Con estos fondos podemos hacer multitud de trabajos. Por ejemplo, decorar cajas recicladas, botellas, bisutería, tarjetas, bolsas, no sé, muchísimas, muchísimas cosas. A partir de ahora me vais a ver utilizar mucho esta herramienta porque me han elegido para el DT oficial de Gelly Plate. Así que voy a hacer muchos trabajos con esta herramienta. Y os voy a enseñar cómo se utiliza que ya veréis qué fácil es y cuánto provecho vamos a poder sacarle. Tengo un montón de ideas para reciclaje que os voy a enseñar. Pero en el vídeo de hoy solamente os voy a dar unos pequeños consejos y técnicas para utilizar la Gelly Plate. También con estas técnicas podéis hacer regalos personalizados para Navidad, regalar a vuestros seres queridos. Con estas técnicas podéis hacer un montón de cosas. Próximamente os voy a enseñar a hacer muchas cositas. Así que estaros atentos al canal porque vamos a aprender mucho, mucho. Si queréis saber más, quedaros a ver el vídeo. Esta es la Gelly Plate o placa de impresión con gel que se utiliza para hacer los trabajos que os he enseñado al principio del vídeo. Es una placa como de gelatina y esta es en tamaño A4, aunque hay diferentes tamaños y formas para trabajar. Viene protegida con un acetato por la parte de delante y otro por la parte de detrás y tiene un centímetro de grosor. La ponemos sobre la mesa y vamos a hacer algunas técnicas para que veáis cómo se trabaja con ella. Al colocarla sobre un cristal, por ejemplo, se queda completamente sujeta, completamente pegada. ¿Veis? Para este trabajo voy a utilizar las pinturas de American Deco Art en color Caléndula. Caléndula, la pintura Gloss Enamels en color azul real, azul Bahama, fucsia real, arcilla de Georgia, verde amarillo y el color blanco de titanio. También vamos a necesitar un rodillo como este para trabajar. Os dejaré los enlaces a todos los productos que vamos a necesitar en la cajita de información del vídeo. Empezamos aplicando unos puntos de pintura de los colores que más nos gusten y los vamos extendiendo con el rodillo. Te aconsejo que tengas un papel al lado para poder limpiar el rodillo cuando tenga exceso de pintura. Como está viendo en la imagen, vamos extendiendo la pintura para que quede toda la plataforma completamente cubierta. Ya está cubierta. Ahora vamos a coger un papel de burbujas y lo pasamos por encima de la plataforma. Veis como ha quedado aquí un efecto de marcado del papel de burbujas y ahora ponemos la cartulina encima para que se transfiera toda la impresión que hemos creado. Apretamos fuerte con las manos para que se transfiera toda la pintura a la cartulina. Esto es importante, muy fuerte, muy fuerte para que se quede toda la impresión sobre la cartulina. Y como veis, aquí está el dibujo. Fijaros que chulo. Y aquí este resto que ha quedado podemos aprovecharlo para la siguiente impresión. Ponemos más pintura encima y damos con el rodillo para extenderla. No es necesario que limpiéis de una impresión a la otra. Podéis limpiarlo si queréis con una toallita de bebé, pero no es imprescindible puesto que los efectos quedan bien si los aprovechas de una impresión para la otra. Esto se llama hilo de pestaña. Esto también podéis adquirirlo en la página web de Jelly. Esto hace unos efectos chulísimos. Ponemos el hilo de pestaña sobre la plataforma y ponemos la cartulina. Apretamos muy bien con las manos. Ya habéis visto que lo único que he puesto ha sido la pintura. Retiramos y fijaros que chulada. Levantamos el hilo de pestaña y como veis ha quedado ahí marcado que es otro efecto que está muy chulo. Vamos a dejar que se seque porque si aplicamos una pintura antes de que se haya secado levantaríamos ese efecto. Así que ya está seco y aplicamos pintura blanca. Vamos a poner otros colores. Y los vamos a extender con el rodillo. El hilo de pestañas podéis utilizarlo muchísimas veces porque no se ensucia con la pintura. Se queda tal cual. ¿Veis lo que os decía? Voy limpiando el rulo en un papel que tengo al lado y así voy descargándolo de pintura. Vamos a poner la cartulina para que la impresión quede sobre el papel. Como os decía, esto podemos hacerlo sobre tela y sobre un montón de superficies. Y si en vez de pintura acrílica utilizamos pintura sobre tela, pues fijaros que trabajo más chulo. Podemos pintar bolsos, cartucheras, camisetas. Fijaros que efecto más bonito ha quedado. Fijaros que bonito que ha quedado marcado la impresión anterior del hilo de pestañas con la pintura que hemos puesto ahora. Si queréis limpiar la plataforma podéis hacerlo con una toallita de bebé para quitar los restos que hay de pintura. Si no, podéis dejarlo para la impresión siguiente. Vamos a poner ahora otros colores de pintura. Y los vamos a extender con el rodillo. Para que los colores no se mezclen mucho, cada vez que hago un color voy soltando pintura. Si os fijáis bien, veis, he hecho el rosa y suelto un poquito. Ahora voy con el azul y suelto un poquito para que no se mezclen mucho. Quiero que cada color quede bien definido en su área. Ahora vamos a utilizar estos sellos que he hecho yo misma. Estos son troquelados que he hecho yo con troquel, con goma eva. Si veis, he troquelado en goma eva de esta gordita de medio milímetro, de 0,5 centímetros. Y la he pegado en un trozo de por spam. ¿Veis? Esto es el positivo y el negativo. Pues con los troqueles de goma eva, lo he pegado y esto lo vamos a marcar sobre la plancha de gelatina. Vamos a marcar varios sellos. Este es de una hoja. Este es como una especie de pintorreo. Y lo vamos a marcar y a limpiar, digamos, sobre la hoja donde he suelto la pintura del rulo. Y de esta forma, pues está como... He hecho como huecos donde he limpiado la pintura. ¿Veis? Esa zona donde he puesto el sello ha quedado libre de pintura. Y ahora vamos a dejarlo secar para que la siguiente capa de pintura no se lleve el efecto que acabamos de hacer. Ya está seco. Y ahora vamos a aplicar una capa de blanco por encima. Porque ya está seco y no se lo va a llevar. No es aconsejable utilizar pistola de calor ni secadores con esta plataforma. Mejor dejar secar al aire. Extendemos muy bien el blanco con el rodillo. Y ponemos una cartulina encima para retirar el efecto. Apretamos muy bien, muy bien, muy bien. Para que todo quede impreso en la cartulina. Recuerda que cuantas más capas de pintura haya y más efectos hayamos hecho. Más tenemos que apretar para que todo se transfiera a la cartulina. ¿Veis? Tenéis que levantar un poquito por las esquinas y ver que todo se haya pegado. No me digáis que no es un efecto chulo. A mí me encanta. ¿Qué os parece? ¿Os gusta esta técnica? Me gustaría que me dejaseis en comentarios qué os gustaría hacer con esta técnica. Ya os digo, a mí se me ocurren un montón de cosas que voy a hacer para regalar estas navidades. Y también de la marca Gelly son estos peines que en cada una de las esquinas tienen dientecitos diferentes para hacer diferentes efectos. Increíble la cantidad de combinaciones que podemos hacer con ellos. Ponemos el papel a ver que sale. Chulísimo. Y como todavía ha quedado pintura, vamos a aprovechar para hacer más efectos. Esta es una herramienta que podemos utilizar con los niños porque no tiene ningún peligro y lo podemos pasar estupendamente. A ver lo que sale. Me encanta. Me encanta. Vamos a hacer dibujos con los peines. Vamos a hacer unos círculos. Y ahora voy a pintar unas rayitas entre los círculos con otro peine diferente. Y ahora vamos a dejarlo secar para que el efecto este no se nos borre. Una vez seco vamos a poner algunos colores por detrás para hacer el contraste. Extendemos las pinturas con el rulo y vamos a poner la cartulina para retirarla. Ya sabéis que hay que apretar bastante porque hay una capa de pintura seca y otra más blandita encima. Pero para arrastrar la capa de pintura seca hay que apretar muy bien para que todo se quede pegado en la cartulina. Levantamos poquito a poco y aún así fijaros como algo se queda ahí pegado. ¿Veis? No pasa nada. Vamos a continuar dejando esos restos ahí de efecto y vamos a hacer de nuevo otro efecto. Vamos a dejar ahí ese efecto anterior para que quede para el siguiente. No vamos a limpiar la placa. Vamos a poner de nuevo el hilo de pestaña. Esta vez lo vamos a poner más junto, no tan separado como la otra vez. Y ponemos una cartulina por encima. Levantamos, fijaros como ha quedado que chulo. Levantamos el hilo y ha quedado ahí un efecto chulísimo. Y vamos a ponerlo sobre otra cartulina que ya habíamos impreso al principio. La que tenía unos efectos que hicimos con el peine. Esta vez vamos a ponerlo aquí. Y ya tenemos una doble impresión. La primera que hicimos del fondo con los peines y esta segunda. Vamos a continuar, no limpiamos. Dejamos los efectos que hay y vamos a poner más pintura. Extendemos con el rodillo. Y ahora vamos a colocar un stencil. Ponemos un papel vegetal o un papel de cera sobre el stencil para quitar el exceso de pintura. También podemos poner una cartulina. De esta manera vamos a quitar el exceso. Veis el efecto que ha quedado y en el stencil también ha quedado pintura. Ahora vamos a poner otra cartulina por encima. Limpiamos el stencil con un papel. Ya sabéis que los stencils hay que limpiarlo rápidamente para que no se ensucien. Si no se quedan manchados. Y mientras tanto se ha secado la pintura que había en la plancha. Así es que vamos a echar una capa de pintura. Mirad el efecto como está por ese lado. Vamos a echar una capa de pintura blanca. Para digamos refrescar las capas de pintura que hay y que se peguen en la cartulina. Ponemos la cartulina encima. Hacemos presión con las manos. Y vamos a ver lo que ha quedado impreso sobre la cartulina. Vamos a hacer mucha presión. Fijaros el efecto tan chulo que ha quedado con el stencil. Y nada más ya solamente me queda limpiar mi jelly con una toallita de bebé y guardarla para el siguiente uso. Bueno y esto es todo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha dado ideas para hacer nuevos trabajos? Decídmelo en comentarios. ¿Qué se os ha ocurrido hacer con esta técnica? No tienen por qué ser cartulina. Pueden ser por ejemplo bolsas de tela. Por ejemplo decorar una caja. No sé. ¿Qué se os ocurre hacer con esta técnica de la plataforma de impresión jelly? Y yo ya me despido. Como siempre déjame un comentario, dale a like, comparte el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Te invito a suscribirte a mi nuevo canal Mariby González Manualidades que tienes el enlace arriba en la esquinita y marcar la campanita para no perderte ninguno de los nuevos vídeos que subo cada semana. Y nada más ya me despido. Un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Chau.